Nos encontramos en Fuerteventura, en la playa de Costa Calma, en nuestro octavo día de expedición. Todo este colorido es un land art que hemos planificado desde el Laboratorio de Artes Plásticas. En este caso hemos empleado las propias camisetas de todos los exploradores, que tienen el color azul, que coincide también con la corporación del BBVA, y también hemos empleado las toallas que llevamos en las mochilas de ataque y recursos que tenemos en la propia playa. ¡Gracias!